muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos jugando a the witcher 2 y en esta ocasión os voy a mostrar cómo conseguir el logro llamado ser el brujo george en el cual tenemos que matar al dragón pues bien antes de nada deciros que bueno esto es una misión se puede decir de la historia principal es prácticamente el final del juego pero necesitamos haber elegido un destino concreto vale no pues no voy a entrar demasiado en explicar qué es esto de las decisiones y cómo afectan a los juegos ya los logros porque lo voy a detallar todo en la guía vale por si tenéis algún problema no sabéis de lo que estoy hablando este es un juego que realmente nos afecta las decisiones que tomamos son de muchas conversaciones de tomar decisiones y de elegir diferentes caminos vale y en función de los caminos que elegimos pues nos da pie a una historia que se desarrolle de una manera o de otra y los logros están relacionados con con el devenir de la historia que hayamos elegido se puede decir vale no no voy a explicar nada más en la guía lo tendréis todo bien explicado y para poder conseguir este logro pues tenemos que haber elegido un destino concreto voy a explicar qué es lo que realmente afecta para poder conseguir este logro y cómo lo vamos a conseguir así que lo mejor es que lo veamos vamos ya una vez lleguemos al acto tercero vale la recta final del juego vamos a tener que tomar una decisión da igual el camino que hayamos elegido el de roch o el de jorge que es que va a ser siempre salvar a tris o salvar a un personaje dependiendo del camino es uno u otro es por el camino de roach a naiz y por el camino de jorbet saskia vale da igual no fijéis que en batalla tengo puesto el icono de roach o que luego más adelante os voy a poner de jorge no fijéis en eso en los dos caminos se abren cuatro decisiones vale por el camino de jorbet salvar a tris o a saskia por el camino de roach salvar a tris o salvar a naiz esos cuatro desenlaces vale en tres de ellos nos va a dar la posibilidad de matar al dragón al final vale en los diálogos sólo uno de ellos no nos va a dejar y no vamos a poder sacar el logro que es y yendo a salvar a saskia cuando hablamos con philippa vamos a tener la posibilidad de salvar a saskia si vamos con el camino de jorbet vale si elegimos a saskia no podemos conseguir el logro que os quede esto bien claro si elegimos a tris en el camino de jorbet si podemos matar al dragón y si vamos por el camino de roach da igual lo que elijamos porque también vamos a poder matar al dragón y esto es simplemente sabemos esto pues ya tomamos el camino que nos da pie a poder conseguir el logro y una vez lleguemos al a la opción pues simplemente es decir matarlo y vamos a conseguir el logro sin ningún problema vale si dudáis alguna cosa o no entendéis algo me lo dejáis en los comentarios porque ya sé que puede ser un poco lioso y yo os ayudo luego en lo que puedas vaya a ver qué logro saltar sin problema espero que el vídeo haya gustado que os sea útil sobre todo que os suscribáis al canal si quieres recibir este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente vídeo chao 1 2 i 1 2 Gracias.